La necropolítica, la política de la muerte, lo viste en Medio Oriente, lo vemos en África, lo vemos con las políticas neoliberales que dicen, vamos a, mira, hoy mismo lo estamos viendo, tienen dos años con el tema de la dichosa pandemia, pero casualmente, en un momento en el que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, Europa se acaba de convertir en el epicentro del COVID-19, Rusia, se mueren 1.100 personas al día, se contagian 38.000, porque a pesar de que hay vacunas, no se quiere vacunar, solo el 32% de la gente se vacunó. En México, justamente, en el contexto del buen fin y en el contexto, por ejemplo, de en unos días más que se va a celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y que viene después el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Las fiestas navideñas, vamos a ver que va a haber un contagiadero por aquí y por allá, porque todo el mundo va a bajar la guardia, las mismas autoridades generan que todo el mundo baje la guardia en compras navideñas, vamos a ver cómo se disparan los contagios y las muertes y las ocupaciones hospitales, etcétera. Y vemos, pues, que hay una necropolítica que pone por encima lo material de la vida humana. Mi pregunta para ti es por qué, a pesar de que está tan estigmatizada la muerte y tan penalizada, el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, o el gobierno de Estados Unidos gasta más en armas para aniquilar, para arrebatar vidas cuando no se puede dialogar o cuando no se puede negociar o resolver un conflicto sin violencia. ¿Por qué los chinos, los rusos, la opan, gasta tanto? O sea, desarrollo de la necropolítica, ¿no? De la política de la muerte, Roberto. Bueno, ya lo dijiste en la propia pregunta, porque ponen por arriba lo material, o sea, el egoísmo. Es decir, primero, porque es un gran negocio generar guerras y producir armas, ¿no? Ya, entonces, si es un gran negocio, ¿qué te deja el negocio? Bueno, poder. ¿Y qué te deja el poder? Bueno, pues, dinero y la sensación de poder, que eso es suficiente como para sentirse vivo para muchos que están en el plano primitivo, de que la sensación de incrementar y cuidar el ego es todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que ya podríamos ir acotando esa respuesta. Me produce bienestar el vender armas, provocar guerras. ¿Por qué? Porque me produce poder, porque me produce dinero, porque es un gran negocio, ¿no? La fachada pública, pues, te podrían decir, no, pues, es para que las armas son, pues, para defendernos, ¿no? Para defender al pueblo, para defender la seguridad, porque si no hay armas, pues, entonces, ¿cómo te defiendes de un loco que venga a atacarnos, ¿no? Bueno, pero esa es la fachada pública, ¿no? Pero el contexto real es que es porque es un negocio y el negocio cura y cuida al ego. Entonces, pues, la necropolítica está basada, otra vez, en el cuidado del yo, en el cuidado del ego. Y quería agregar algo muy importante, que es usado con los fantasmas que muchos tenemos, ¿no? O sea, el hecho de ser niño no quiere decir que cuando seamos adultos suprimimos ese niño y ya no existe, ¿no? El niño, siguiendo un poco la teoría freudiana, el niño permanece hasta que te mueres. Entonces, regresando otra vez a la explicación de Jung, que Martín también la dijo exquisitamente, el fantasma te asalta. Entonces, de acuerdo a cómo hayas recibido la educación y cómo hayas percibido los miedos de tus propios padres o tutores o con quien te rozaste en tu niñez, pues, esos miedos hasta el final de tus días, esos fantasmas te van a asaltar. Y si la concepción de la muerte la tienes con una hoz y una calavera y viene por ti a matar, aunque no quieras, de manera totalmente inconsciente, aparece y te embate ese fantasma. Entonces, te asustan. Si recibiste otro tipo de educación más folclórica o mucho más poética, bueno, pues, entonces no te va a asaltar tanto, ¿no? Te va a asaltar a lo mejor hasta con gusto, como yo decía, que habría que aplaudir y dar gracias de haber conocido a una persona que fue tan prolífica, tan beneficiosa, simplemente porque, pues, no sé, sus ojos me encantaban o su corazón latía tan bonito que protegía a la gente, ¿no? Entonces, la necropolítica, pues, va justamente al contrario de eso. No solo no enseña eso, sino entre más te asuste, pues, mejor porque genera más ingresos y tienen asustados a muchos gobiernos, por ejemplo, el de Arabia Saudí, que le meten más la idea de que Irán es peligroso y recíprocamente, ¿no? Irán, pues, también se retroalimenta y entonces necesitamos más armas para defendernos y ya está. El negocio es redondo con el susto y el miedo a la muerte. ¡Qué bonito, ¿no? Oye, Miguel, con esto que dice Roberto, pero es solamente el tema material o también es un tema de dominio, un tema de control, porque hay quienes les gusta controlar sin tener beneficio económico. El cuidado del ego. Y entonces, para combatir eso, Miguel, sería entonces bueno socializar a las nuevas generaciones, no sé, desde aspectos tanatológicos, pensando, pues, que la tanología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido en el proceso de la muerte, sus ritos, sus significados, y que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social, espiritual, para vivir en plenitud y buscar su trascendencia, y con eso, ¿tú crees que si se socializan las nuevas generaciones les quitas poder y les quitas control a quienes lucran mentalmente con la muerte, no solo en lo económico, sino también en el tema del control social? Pues, el hecho es que la industria cultural es muy poderosa, ¿no? La industria cultural, precisamente, creo que todo lo de la necropolítica, todos los efectos de la necropolítica, pues, se ven a través, o toman parte de la sociedad en la industria cultural. De hecho, acompañado de esto que precisamente está diciendo Roberto, por ejemplo, podemos ver que, pues, la mayoría de series, la mayoría de grandes producciones hollywoodenses, pues, están encaminadas a legitimar la necropolítica, están, de hecho, pues, encaminadas a banalizar la muerte, ¿no? Como, por ejemplo, en las películas de superhéroes, por ejemplo, o sea, se les considera más audaces si los superhéroes tienen menos empacho en matar, y van matando esbirros, van matando así, minions, como se les llama en inglés, pues, así como moscas, ¿no? Y las vidas humanas no valen nada, ¿no? Y sobre todo, pues, como veíamos en esas películas de, por ejemplo, ochenteras, como las de Rambo, por ejemplo, como, bueno, a partir de la segunda de Rambo, como aquellos que eran, pues, los, en ese momento, los estigmatizados, los apestados para Estados Unidos, que eran, pues, cierta facción vietnamita, o bien los soviéticos en su momento, pues, tú los veías caer como moscas, no tenían nombre, no tenían rostro, o sea, eran vidas desechables, entonces, creo que ahora se ha, se ha incluso, pues, enfatizado, se ha recrudecido más este abaratamiento de la vida en la industria cultural, y así lo vemos, o sea, las vidas en la industria cultural no duelen, en las series, tú, como les decía, pues, ves caer como moscas a todos, ves, ves que no, no tiene, el que murió no tiene rostro, el que murió no tiene nombre, no se le rinde ninguna honra fúnebre, simplemente es uno más que cae al paso del héroe, ¿no? Esta, a lo mejor, pues, esta cierta alteración, esta cierta perversión del camino del héroe, que ya nos había también analizado Joseph Campbell, ¿no? En su libro, El héroe de las mil caras, pues, la industria cultural ahora ha delineado un nuevo héroe, que es un matón, y que no tiene respeto por las vidas ajenas, y entonces, esas vidas, pues, te digo, no tienen nombre, no tienen, no tienen rostro, no son susceptibles de honras fúnebres, no son susceptibles del aplauso que Roberto decía que una vida merecería, de una vida que termina merecería, ¿no? Entonces, pues, creo que sí, sería importante socializarlo, pero también sería importante, pues, hacer un análisis de cómo la necropolítica, precisamente, está muy, muy, muy arraigada, o está en amaciato totalmente, con la industria cultural, y creo que eso se ha recrudecido incluso más, ¿no? Porque, como les digo, ahora resulta que en aras de la audacia, o de la no censura, o de la no autocensura, pues, se es más, todavía más, a lo mejor, osado, o más cínico, en este tratamiento de las muertes dentro de la industria cultural, y finalmente, los jóvenes, la facción más joven de la sociedad, que es quien consume, evidentemente, pues, la industria cultural, y con base en cuyos gustos se delinea, pues, entonces, ellos son los que terminan comiéndose, y procesando, e interiorizando, todo este abaratamiento de la vida humana que se muestra en esos productos culturales.